La tarde de este jueves se desplomó un helicóptero particular sobre las instalaciones de una empresa de gas en San Juanico, municipio de Tlalnepantla, Estado de México. La aeronave cayó dentro de la empresa con razón social gasomático, donde hasta el momento se reportan tres personas lesionadas, las cuales ya fueron trasladadas a hospitales cercanos. El helicóptero con número de matrícula XATZA, el cual pertenecía a los propietarios de la empresa de gas. La nave era piloteada por el capitán Alejandro Córtez, quien resultó con lesiones menores y fue trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas. En el lugar personal de protección civil municipal, Policía Federal, Cruz Roja y unidades particulares de rescate, realizaron labores de atención médica, asimismo la zona fue acordonada, en tanto se realizan labores de investigación y retiro de la unidad aérea. ¡Gracias!